En el edificio contiguo al Templo de las Inscripciones, en Palenque, Chiapas, se descubrió una tumba que nos habla de los secretos que todavía guarda el sitio. En Tlaxcala, Xochitécatl, se abre al público como un espacio ecoarqueológico, donde el visitante pueda reconocer la relación íntima entre el hombre y su medio ambiente. El Museo de las Culturas del Norte en Paquimé, Chihuahua, integra colecciones de una inmensa región que incluye las porciones norteñas de México y el sur de Estados Unidos. Las investigaciones en Cojumlich, Kinnichna y Tzibanché, sitios hasta ahora desconocidos para la mayoría, nos revelan la existencia de asentamientos en el espacio geográfico de Quintana Roo. En Cantona, Puebla, surge una ciudad arqueológica en la que una red de calzadas hacen de ella uno de los sitios más urbanizados del México antiguo. En Chichén Itzá, la investigación arqueológica permite admirar hoy las bellas pilastras policromadas de una subestructura en el interior del Templo de las Mesas. Las excavaciones en Xochicalco, Morelos, muestran evidencias de una revuelta interna antes de que la ciudad fuera abandonada. El Museo de Toniná, Chiapas, da cuenta de su historia expresada en el extraordinario conjunto de piezas encontradas en el sitio. El estudio del arte rupestre en las cuevas de San Francisco, en Baja California, nos abrirá los secretos de los pueblos que habitaron la región. Dentro de un programa de investigación, excavación y restauración, fue creado en Teotihuacán un centro destinado al estudio de la zona. El descubrimiento de una estela en Montealbán, Oaxaca, que conserva inscripciones apotecas, aporta nueva información acerca de la genealogía de sus gobernantes. El Museo del Pueblo Maya en Tzibilchaltún, Yucatán, reúne aspectos de la cultura regional desde la época prehispánica hasta nuestros días. La investigación de la Reserva Ecológica de Filobobos, Veracruz, permitirá ampliar el horizonte acerca de las culturas que formaron su área de influencia en la costa del Golfo. En Calakmul, durante el otoño de 1992, se iniciaron los trabajos dentro de un vasto programa de investigación y preservación del patrimonio arqueológico de nuestro país. Calakmul, durante el otoño deстрой Нуca, la industria delному a URG, la industria del Otoño de las culturas, que formaron su área de influencia en la costa del Golfo. En Calakmul, durante el otoño de la industria,, unio de las culturas, la industria del Otoño de los medios de ingeniería social, el mundo, la industria del Congreso, la industria del preacho, la industria del Otoño de los motivos, la industria del influyente. Allí está Calakmul, bajo el docel del bosque ingente, que se dilata como el mar hacia todos los horizontes. Pasmosa acumulación de obeliscos labrados magníficamente y pirámides de portentosa altura, con cúspides que sobresalen de las copas de los árboles centenarios, sin preocuparse de las acechanzas del ágil jaguar, que discurre a su sabor, bajo las nubes de follaje y entre los laberintos de plazas y edificios. La espesa niebla matutina se despeja para dejar ver, entre los altos árboles del Petén Campechano, la ciudad prehispánica de Calakmul, abandonada hace más de mil años. Localizada al sudoeste del estado de Campeche, a unos 35 kilómetros de la frontera con Guatemala, Calakmul está afiliada culturalmente a las ciudades de la región maya central. Desde los albores de la cultura maya, el sur de Campeche se convirtió en lugar propicio para que centenares de asentamientos humanos fueran creciendo paulatinamente en el lapso que media entre el año 600 a.C. al 900 de nuestra era. El núcleo principal de Calakmul se asentó sobre un domo de aproximadamente 25 kilómetros cuadrados. En el sector central fue construida el área monumental, a donde confluyeron tendencias políticas e ideológicas que le dieron origen y la convirtieron en una extensa urbe. Calakmul, que significa dos montículos adyacentes, fue nombrada así en 1932 por uno de sus primeros exploradores, el botánico Lundel, por sus dos pirámides, las más altas y desde donde se domina plenamente el paisaje de selva. Las características de su área monumental y las numerosas estelas descubiertas son indicadores indiscutibles de la importancia que alcanzó esta ciudad en el mundo maya clásico. El estudio epigráfico ha puesto de relieve a través del desciframiento de las inscripciones jeroglíficas la historia del lugar y de sus relaciones con otros pueblos. En base a la lectura de los glifos encontramos que en la tercera línea hacia abajo, en el extremo, aparece un glifo que es el nombre del gobernante y que este mismo gobernante aparece mencionado en Palenque. La fecha de Palenque es del año 571 aproximadamente. Inmediatamente debajo del nombre del personaje está la fecha que hace referencia al ascenso al trono del gobernante en Calakmul y esta fecha si se lee en la nueva versión caería aproximadamente también hacia 720, 730. Esto nos permite ahora tener un conocimiento más exacto del texto general de la estela. Calakmul es uno de los sitios arqueológicos con mayor número de estelas. A la fecha se conocen más de 100. En estos hermosos monumentos se encuentra escrita parte de su historia. Sin embargo, muchos de ellos ya no podrán ser leídos porque se han deteriorado con el paso de los años. En la zona existe un árbol conocido como matapalo que envuelve la piedra y va desvaneciendo poco a poco las huellas de su pasado. Una de las cosas que caracterizan a Calakmul es la presencia de abundantes estelas. Desafortunadamente muchas de estas se hayan en muy mal estado de conservación aunque tenemos bellos ejemplos del trabajo artístico que hicieron los mayas. El medio ambiente ha provocado la destrucción de las inscripciones de muchas estelas pero también lamentablemente otro factor incrementó la pérdida de valiosa información. En Calakmul ha habido un enorme saqueo en cuanto a piezas esculpidas. Para el procedimiento para extraer estos monumentos es cortando la pieza con una sierra de madera de estas tierras que utilizaban los explotadores de la madera de caoba y cedro cortan la pieza en una delgada capa y después la van formando pequeñas tablas para su traslado mucho más cómodo. Muchos de estos monumentos se encuentran actualmente en museos y en colecciones privadas. Sin contar las visitas de los saqueadores Calakmul permanecerá casi olvidada después de las expediciones de los años 30 y 40. Tendremos noticias de ella hasta 1975 cuando el investigador Eric Bornell realiza en la zona el registro y los dibujos de los monumentos esculpidos que aún conservaban información epigráfica. Los primeros trabajos arqueológicos se efectúan en 1982 bajo la dirección del doctor William Folland quien hace el levantamiento del patrón de asentamiento de la ciudad revelando la magnitud del sitio. A partir de 1992 los esfuerzos se encaminaron a esclarecer diversas interrogantes sobre la cultura maya de la región del Petén Campechano. La investigación se ubicó dentro de un marco histórico que permitiera encontrar una explicación al desarrollo apogeo y decadencia de la cultura clásica en el norte del área maya central. Edificios importantes del área ceremonial fueron intervenidos dejando ver como el espacio sagrado de esa gran ciudad resurge de entre la selva. Por encontrarse Calakmul dentro de la reserva de la biosfera del mismo nombre estudiar y conservar su entorno han sido prioridades del proyecto. La belleza de Talasmur, un poco, podríamos decir, es cagada por la conservación de su vegetación. Se busca una combinación entre la presencia de los restos arqueológicos y la vegetación que es parte de la historia del Citi, desde su abandono, donde la selva, esta selva tropical, fue cubriendo paulatinamente los restos de los antiguos mares. El estudio de la enorme biodiversidad de la Reserva de Calakmul ha revelado la existencia de alrededor de 300 especies de aves, 70 de mamíferos, una variada vegetación donde sobresalen hermosas orquídeas y árboles maderables. Las estelas, elementos característicos de Calakmul y sus inscripciones, cuando son todavía visibles, abren una puerta para ampliar el conocimiento de la historia del lugar. Durante la excavación de la estructura sexta, se encontró un nuevo monumento esculpido. Este monumento es una de las esferas más tempranas, más antiguas de la región. Este es un monumento arcaico, similar a las esferas tempranas de Calakmul. Y además hay otros glifos, uno que se llama glifo K, que hace referencia al dios, aparentemente a los nueve dioses del inframundo, y probablemente está asociado al planeta Ben. Terminada lo que es la cuenta misma, se inicia ya lo que vendría siendo el relato histórico. En las excavaciones que se han concentrado en el área central de la ciudad, fueron intervenidos el juego de pelota en los edificios 13, 15 y 19, los cuales formaron parte del espacio público de la gran acrópolis. Para obtener una visión de conjunto de la gran plaza central, se trabajaron las estructuras 4, 5, 6 y 8. Las investigaciones han aportado información sobre las actividades cívico-ceremoniales de sus moradores. Una parte de la actividad pública estaba asociada con la construcción y modificaciones de grandes obras arquitectónicas, durante las cuales se llevaban a cabo ceremonias dedicatorias y ritos. Es en la pirámide central de la estructura 4, donde hasta la fecha se ha localizado la secuencia arquitectónica más larga, con entierros y ofrendas que van del año 250 al 800 de nuestra era. La parte central, que corresponde a la estructura 4B, tiene en las cinco fases arquitectónicas, o cinco arquitecturas, una secuencia de ofrendas asociadas a un concepto de desarrollo del universo maya. Bueno, en la tumba encontramos restos de huesos, de ser humano, y propiamente cinco vasijas, o sea, que podría decirse completas, o sea, ya fragmentadas, pero al armarlas, o sea, tenemos vasijas completas. Partes de lo que tal vez fue algún collar, o sea, piezas de jade. Es que esta pequeña pieza de jade, con la representación de un bebé olmeca, fue utilizada en la mezcla para la construcción de la tumba 1 de la estructura 4. Se encontraba cubierta por lodo y fue colocada en el interior del nudo, como un objeto de poder. En la escalinata central de este edificio, se encontró formando parte del relleno constructivo, un lintel, objeto generalmente ausente en la región del Petén. Se trata de un personaje, que se vaya ricamente ataviado con sus tocados, lleno de sus bastones de mando. La imagen del lintel, se identifica como una montaña con la hendidura del centro del mundo, y un gobernante bailando la danza del renacimiento. Se supone que el personaje representado es Quix, quien influyó de manera importante en el ámbito de la política regional del Petén, y fue al mismo tiempo uno de los promotores de la alianza entre Calakmún, Caracol, Naranjo y probablemente Yaxilán, para enfrentar el poder de Tikán. El edificio 4 forma parte de un conjunto astronómico, similar al encontrado en otras ciudades mayas, en este caso es parecido al de Tikán. A través de este conjunto formado por dos edificios, uno orientado hacia el este, constituido por tres basamentos, y el otro en frente con dirección oeste, pueden obtenerse lecturas de equinoccios y solsticios. El 21 de junio, la salida del sol al este, proyecta una sombra sobre el extremo norte de la escritura 4. Esa proyección se refleja hacia la escritura 6, que el fenómeno es observado a través de las puertas que están alineadas con este edificio. Hacia el atardecer del mismo día, la proyección de la sombra es inversa, y la lectura, digamos, del equinoccio, se daría sobre el extremo sur, sobre el edificio que se encuentra ahora en el extremo sur. Otro de los hallazgos importantes fue un fragmento de cerámica polícroma donde se identificó el glifo emblema de Calakmul. Asimismo, en el sitio, se han encontrado otras piezas y grabados donde se representa este glifo para hablar del lugar. Este es un fragmento de un bloque, de una escalera que lo explica. El glifo principal es el glifo de la serpiente, un glifo que está asociado al glifo emblema de Calakmul. Dentro del proyecto, también se realizaron trabajos en otro lugar del sur de Campeche, descubierto en noviembre de 1990, situado en un pequeño valle, próximo al poblado de Conguaz. El sitio se bautizó con el nombre de Balamku, compuesto por dos palabras mayas, Balam, que significa jaguar, y Ku, templo. O sea, la gente lo platicaba, no denunciaban, sino platicaban nada más que había un lugar donde habían aparecido unas estelas. La gente conoce las estelas, pues son piedras labradas, son piezas grandes labradas. Entonces, nosotros traímos equipo, trajimos todo para rescatarlas, pero no dimos con el lugar en los primeros días que no se habían denunciado eso, no se habían informado. Y ya posteriormente fue que dimos con el edificio. Descubrimos el edificio, pero tenía un 50%, serían como 6 metros, tenía descubierto, había dos personajes a la vista. La elevación del saqueo aproximadamente estaba a medio cuerpo del personaje. Se le denominó Balancú, porque en la subestructura de uno de sus edificios, se descubrió una construcción tipo palacio, con un friso que tiene imágenes de jaguares. El friso todavía conserva gran parte del colorido que debió tener antes de ser cubierto por otra construcción. Lo importante era salvar los estucos, el resguardo inmediato, para no la destrucción por la lluvia, el aire y medio ambiente en general. En esta temporada, bueno, posteriormente se restauró completa la visión del friso. El edificio, por su conservación de los estucos, se piensa que no estuvo mucho tiempo expuesto. Hablando con las restauradoras y todo, aproximadamente le dan unos tiempos de exposición como de 40 años. Las figuras policromadas modeladas en estuco, además de bellas, son muy importantes, debido a que su simbología jubilan una parte del pensamiento y la cosmología maya. Podemos observar lo que es el monstruo cago con pestañas camígeras. La parte central en la nariz encuentra un grifo de punto cardinal que está ubicado en lo que tiene la hendidura de donde emerge un sapo. Y el sapo azul tiene la boca abierta de donde sale el gobernante que se encuentra en la parte superior sentado sobre un trono. Durante las excavaciones efectuadas en Calacul se encontraron numerosos objetos cerámicos colocados como ofrenda en las tumbas. Su estudio aporta información cronológica e iconográfica de la tradición funeraria. La riqueza metafórica de los cilindros y vasijas nos habla de la capacidad para expresar en objetos que son extraordinarias obras de arte los complejos conceptos políticos religiosos de los mayas que habitaron esta ciudad. A pocos días de finalizar el proyecto un nuevo hallazgo nos habla de las sorpresas que aún guarda el lugar. En la acrópolis se descubrió la tumba de un personaje de la realeza maya que se calcula que tiene 1.200 años de antigüedad. El cuerpo está envuelto en una especie de tela entregnada de resina. Este tipo de embalsamiento despertó el interés de los investigadores ya que esta práctica no es común entre los ritos fúnebres prehispánicos. Visitar Calakmunt es adentrarse en una de las reservas de la biosfera más grande del país con una exuberante vegetación y gran diversidad de fauna. El centro de la ciudad ha sido intervenido conservando sus grandes árboles que filtran la luz solar y crean contrastes de luz y sombra en las monumentales construcciones escenario de ceremonias y rituales en el pasado. El diseño del espacio urbano de la gran plaza tiene una disposición simbólica. Los mayas del clásico buscaban reproducir el paisaje sagrado del neoto de la creación del mundo. Así, la superficie de la plaza representa el mar primordial, los basamentos piranidales son las montañas sagradas y las estelas simbolizan árboles de la vida. A un lado de la gran plaza es posible recorrer la acrópolis con edificios en torno a plazas y patios. En uno de sus costados puede observarse los restos de una muralla que cerraba un patio, el cual es probable que haya servido de presión para personajes importantes capturados durante los enfrentamientos con otros pueblos. Lo que hemos visto hasta aquí es sólo una muestra de los trabajos de investigación y preservación efectuados en el sitio a partir del otoño de 1992 como parte de las acciones llevadas a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Gobierno del Estado de Campeche. de la Ciudad de la Ciudad de los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.